Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia en este jueves. Antonio Mercader, buen día. Buenos días. Esteban Valenti, ¿qué tal? Bien, buen día. Fernando Butasoni. Buenos días. Y dejo para el final a Carlos porque van a escuchar que anda más o menos. Buen día, ¿cómo está? Está gripadísimo. Está gripado. Pero había que estar hoy, era una jornada especial. Yo pensé que se te iba a entender peor, ¿eh? No, la voz anda bastante. Anda bien. Anda bastante. Bueno, empezamos. ¿Cómo analiza la tertulia de los jueves? Esta, la mesa más política en perspectiva, el resultado de la primera vuelta de las elecciones nacionales. Repasemos los principales números. El Frente Amplio recibió el 47,8% de los votos. Casi igual que hace cinco años atrás, cuando obtuvo 47,96. Con esa votación se aseguró la mayoría en la Cámara de Diputados y quedó un paso de concretarla en el Senado. Dos y Tabaré Vázquez gana la segunda vuelta y Raúl Sendik asume como presidente de la Cámara Alta. El Partido Nacional fue apoyado por el 30,9% del electorado, casi dos puntos porcentuales más que en la elección anterior. El Partido Colorado, en cambio, obtuvo 12,9%, o sea, cuatro puntos menos que en 2009 cuando había llegado al 17. El Partido Independiente superó el 3% de los votos, subió medio punto con respecto a 2009 y entonces alcanzó el Senado por primera vez en su historia. Además, Unidad Popular consiguió una banca en la Cámara de Representantes con 1,1%. Los escucho. Bueno. ¿Qué balance hacen de este resultado? Yo lo primero que quisiera es felicitar a los dos compañeros aquí que representan al Frente Amplio. No, yo no represento... Bueno, no represento a los oficiales, pero son frentistas. Yo sí te lo agradezco de corazón. Como hemos tenido... Bueno, ¿tenés corazón? Sí, sí, sí. A la izquierda, viene a la izquierda. Como hemos tenido algunas diferencias y algunos planteos, quiero aceptar o reconocer realmente la meritoria victoria que han obtenido en la primera vuelta. Veremos si la confirman en la segunda. Después señalar un par de trazos iniciales. Uno, el carácter es muy estable del electorado uruguayo, sumamente estable. Los grandes números. Los grandes números sí muestran estabilidad. O sea, hacia adentro de esos números, pues hay cambios. Pero muy estable en el sentido de que el Uruguay sigue partido en dos mitades. Una mitad frentista, una mitad izquierda y una mitad que no lo es. Por donde los corten los números, la cosa es así. También habla de un país bastante conservador. Es decir, que le cuesta optar por lo nuevo. Prefiere lo ya conocido. Y de eso también se prevaleció un poco el frente amplio. Es decir, que es lo ya conocido. Las otras alternativas, las que presentaban tanto la calle Pau como Bordaberri, eran una novedad. Era algo diferente. Bueno, la gente optó por la línea más segura. Y en tercer lugar, decir que fue una campaña quizás de las menos agresivas de la historia. De las menos donde hubo... Yo señalaba acá en la última intervención antes de las elecciones que quizás el cartón ligador, el que más golpes recibió, fue el propio Lacayo Pau, que fue el que planteó la idea de la positiva, la idea de no agredir, la idea de no atacar. Bueno, digo, esa política... Él era el candidato con más chance de ganar la elección o de disputar. Era el desafiante, era el retador. Al plantear esa campaña por la positiva, la campaña yo diría que fue bastante de guante blanco, sin que muchos temas de fondo se tocaran. Cosa que para un candidato opositor es muy llamativa. Y habrá que ver si ahora, en esta segunda vuelta, mantiene el mismo tono, ¿no? Esteban. Bueno, yo creo que esta elección es el triunfo de dos cosas combinadas. Es notorio que el resultado, no me voy a poner a decir obviedades, como que el Frente Amplio votó mucho más de lo que se decía en las encuestas y lo que se esperaba, que el proyecto político, que además, digo, era efectivamente un proyecto político de cambio de fondo, y es que los dos partidos tradicionales superaran en votos al partido Frente Amplio, ese era el cambio político de fondo, notoriamente, no se cumplió, y otra cantidad de elementos que podrían, como han circulado informativamente, no voy a perder el tiempo en eso. Yo creo que es el triunfo de dos hechos. En primer lugar, de la realidad. Es decir, la realidad, desde el punto de vista de la vida cotidiana de la gente, con sus claros y oscuros, porque no existe una realidad refulgente, la realidad económica, social, en todo el país, el crecimiento, la producción, y todo eso, y llegado el momento, logró ser, por parte del segundo elemento, colocado como un elemento central en la definición. ¿Cuál es el segundo elemento? La política. Fue la política. Es decir, frente al desafío de que el marketing, determinada colocación publicitaria, etc., podía abatir a la política, no sucedió así, en absoluto. La vida demostró, y los números son evidentes, que incluso, yo no voy a referirme ni siquiera a las encuestadoras, están en el centro del debate, hicieron mucho más daño a la oposición que al Frente Amplio, porque posicionaron determinada visión, y también porque, a ver, los políticos uruguayos les damos demasiada importancia, vamos a tenerlo claro, porque en realidad, y los analistas uruguayos les dan demasiada importancia, porque se supone que hay herramientas complementarias, políticas de olfato. Si yo voy a un acto en una ciudad, y hay mucha más gente que hace cinco años, discúlpenme, pero ¿me lo dirá la encuesta o no? Pero hay que tomarlo en cuenta. Así que yo saludo el triunfo, estoy muy contento, creo que es una victoria a Dios. Es parte de la democracia, tampoco se trata... Es decir, en eso tomo lo que dice Mujica, no se ganó ninguna guerra, y si el resultado lo tomamos como una guerra, que hay mucha gente que lo toma porque... ¿Por qué lo toma así? Y porque le hicieron absorber tanta amargura previa, con que se perdía, se perdía, se perdía, que después se viene una especie de liberación excesiva. Yo lo tomo como una victoria política, es la primera vez en muchos años que un gobierno gana tres veces, es un balance del gobierno, pero, a ver, lo peor que podemos hacer es que está todo bien. Carlos, Romela, sigue ahora. Bueno, primero que todo, felicitaciones a los compañeros de mesa que simpatizan para incluirlos a los dos con el Frente Amplio, y en ellos, a todas las personas, los ciudadanos uruguayos, que de alguna manera confían en el proyecto político del Frente Amplio, y le han dado, o le estarían dando muy cerca ya una tercera oportunidad. Yo debo decir que yo fui uno de los grandes sorprendidos del día domingo. Que lo pasé en cama enfermo, o sea, que estuve muy atento a todos los datos, y pude hacer una especie de seguimiento de muchas cosas. Y como soy exigente conmigo mismo, me planteo, bueno, pero ¿por qué yo, que trato, tengo mi corazón, pero trato de ver las cosas objetivamente, ¿por qué llego a estar tan sorprendido por estos resultados? ¿Por qué llego a pensar que este resultado era imprevisible e inédito el mismo día de la elección y el día antes de la elección? Y ahí hago este análisis que creo que un poco es mi análisis del resultado electoral. Allá por el mes de enero, febrero, yo me acuerdo que conversando con unos amigos argentinos, yo le dije, hay gobierno del Frente Amplio para muchos años más. Tabaré es el caballo del comisario, se fue del país con un 62, del gobierno, perdón, con un 62% de aprobación, lo fueron a buscar, aceptó ser candidato. El gobierno de Mujica mismo, con el cual yo tengo gravísimas discrepancias, tiene un índice de aprobación importante. Y además hay otro factor determinante y que mucha gente dice decir eso es peyorativo, pero no es así. Los pueblos en general, sobre todo las grandes masas, votan por el resultado de la economía. No es que desprecien otras cosas, pero la economía pesa y pesa mucho. Y en Uruguay nadie puede negar que hay un desempleo muy bajo y que hay una mejora del salario real muy grande en los últimos años. Yo creo que hoy hay alertas, hay señales amarillas, pero las señales ni llegaron todavía, ni por asomo, a esas clases que definen con el voto. O sea que mi posición hace ocho meses era que el Frente podía ganar bien y que lo podía hacer con mayoría legislativa. ¿Qué pasó después? Bueno, después entramos en el fragor de las elecciones. Aparece el fenómeno en la calle, que fue removedor sin duda, porque salió de la nada, llegó a ganar las internas y después parecía que venía muy bien. Incluso dentro del Partido Colorado yo discrepé como se definió la fórmula presidencial y discrepé con la línea inicial de Bordaberri en su campaña muy confrontativa, pero creo que en los últimos 15, 20, 30 meses tiró el programa sobre la mesa, puso el programa sobre la mesa... 15, 20, 30 días. Días, perdón, sí. Tiró el programa sobre la mesa y hizo propuestas. Fue un candidato de propuestas que demostró en todas sus últimas intervenciones estar muy preparado. Entonces, uno se fue, pero después vino el otro factor, que yo no lo menciono por seguir dándoles a la cabeza, pero que es determinante a mi juicio, que es esa falsa ilusión que nos vendieron durante meses todas las encuestadoras del país. Y digo todas, y digo todas las encuestadoras del país. Aclaro que descarto mala fe o motivación política. Este es un tema de rigor profesional, de rigor técnico. Pero es evidente, basta ver cualquier número que tenemos sacado la semana pasada para ver que los errores suman 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de diferencia. 11.2, la peor. La peor. Y está claro que esas encuestas no fue una ni dos o no fue el último miércoles que se zafó del marco. No, no. Son encuestas que constantemente durante uno, dos o tres meses fueron anunciando estos resultados. Tan graves son sus errores que reitero, estaba enfermo en cama el domingo y me comunicaba con gente que accedía a las 50 de boca de urna y las bocas de urna de las 6 de la tarde, no estoy hablando de las 10 de la mañana, de las 6 de la tarde daban al partido blanco cerca del 37%, al frente amplio en el 42% y al partido colgado cerca del 16% o 15%. Y decían que sí salía por el 54%. O sea, los errores se multiplican. Pero si queremos el máximo de los errores, dejemos las encuestas. Vamos a las proyecciones de escrutinio, que ya son un método distinto. Uno espera que hablan las urnas, hay una hora de conteo, más o menos cada circuito lleva 50, 60 votos y proyecto. El Frente Amplio, una entidad política y no encuestadora, puso 50 personas en el país, creo 60, 70. No, es un grupo más grande. Bueno, más grande, está bien. Tiene su propio conteo rápido y es muy rápido. Es muy rápido porque a las 8 y media pasadas ya tenía el resultado. Pero hay una cosa increíble. 8 y media, cuando salen los tres capos en los canales principales y dan los resultados, que ya me sorprendieron, ninguno de ellos daba al frente arriba del 45%. Y todos dijeron religiosamente y se fueron a dormir diciendo no hay mayorías legislativas. cuando 8 y media escucho al comando del Frente y dice que no van a hablar porque ellos entienden que llegaron a la mayoría legislativa. Entonces, el Frente logró 8 y media los que estos tres encuestadores no lograron, 8 y media, 9 y media, 10 y media, 11 y media, ni cuando apagaron el televisor. Reitero, no les echo la culpa, pero creo que hubo un gravísimo error continuado de varios meses que influye y no digo que haya favorecido al Frente o perjudicado porque eso es lo de menos y no creo que hubiera ninguna intensalidad. Pero comparto lo que dice Paulillo hoy. Todos trabajamos, no yo que soy analista, pero los que hicieron las campañas, los que definieron las estrategias, los que definieron las cosas que había que hacer sobre la base de una situación de país que no era real, que era inventada, que era falsa, que no existía. Cuando la realidad era que el país que teníamos era aquel que yo imaginaba en febrero. Vázquez tenía que ganar por condiciones lógicas. Para mí, yo la veo así. Bueno, yo creo que en realidad ha habido elementos más que suficientes para ponderar, digamos, no en sentido de la encuestadora, pero para ponderar este resultado. En primer lugar, yo creo que ha habido un corrimiento del electorado, en general, un corrimiento hacia la izquierda. O dicho de otra manera, colorados y blancos tienen menos legisladores que los que tenían hace unos años en esta legislatura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la realidad, como decía Esteban, influyó mucho más que las encuestas, los discursos, las banderas y las gigantescas campañas de televisión. Ha habido un ciclo de crecimiento excepcional. Ha crecido el salario real, ha bajado el desempleo. Esto lo estoy tomando de una nota que me parece que está muy bien, muy ajustada. El desempleo bajó a tasas históricas, se multiplicó el crédito que facilita un aumento formidable del consumo y el triunfo territorialmente mucho más amplio del Frente Amplio. Pero hay un elemento que a mí me gustaría destacar. Algo más profundo y duradero, dice esta nota, que permite mantener en el tiempo semejantes mayorías. Se trata de la hegemonía cultural, la generación de un relato, de una identidad, de un deber ser, de un universo simbólico que todos juntos producen sentido común ciudadano y aseguran los cimientos para mayorías de izquierda sólidas y duraderas. Esto que estoy leyendo es un editorial del diario El País de ayer. El que yo lo tomo como un modelo de análisis porque realmente analiza, hace una autopsia, una disección perfecta de cuáles fueron las causas de ese aplastante triunfo de la izquierda en la primera vuelta. Yo creo que hay un elemento, digamos, un factor fundamental en ese triunfo que fue la gestión de gobierno. Pero no sólo la gestión de gobierno, del actual gobierno, no sólo los últimos dos años o tres años. Yo creo que durante estos diez últimos años la ciudadanía en todo el país ha percibido que han mejorado sus condiciones de vida y que ha mejorado su vida en general. Es decir, que una vez más los fantasmas que se agitaron no dieron resultado. La gente no es boba. Y creo que la prueba más fehaciente de que la gente tiene sentido común y tiene conciencia y memoria de lo que pasó en sus vidas, como dijo Tabaré Vázquez en el último acto, pregúntele a sus padres y pregúntele a sus abuelos. Creo que eso se reflejó en las urnas. Creo que esa victoria que además otorga de triunfar en primera vuelta a mayorías parlamentarias al Frente Amplio va a permitir profundizar esos cambios en el tono que todos conocemos que tiene el doctor Tabaré Vázquez, que es un tono mesurado, un tono digamos de buscar opiniones, de buscar un abanico de opciones y que hasta ahora le ha dado un excelente resultado. Emiliano, yo no estoy muy de acuerdo a pesar de que escribo en el diario El País, no estoy demasiado de acuerdo con este editorial en cuanto al tema de la hegemonía cultural. Algunos elementos indican que tal hegemonía no es para nada clara. Pongamos como ejemplo el sí a la baja. La izquierda hizo del sí a la baja un tema central mucho más allá que el resto. El Partido Nacional por ejemplo como tenía la discrepancia entre la rañaga y la calle Pau unos ensobraba otros no ensobraba. Sin embargo la izquierda puso el sí a la baja como el ejemplo la cosa típica donde un izquierdista nunca podía votar el sí. Sin embargo el sí sacó los mismos votos que Tabaré Vázquez. Es decir la mitad del país prácticamente el 47% votó por el sí. Eso estaría indicando que la hegemonía cultural de la izquierda es bastante discutible por lo menos ya en este punto. Después habría que ver cuando uno dice bueno el país se izquierdizó hay más opciones de izquierda opciones de izquierda sumadas si tomamos el partido independiente y lo sumamos quizás son más que los blancos y los colorados ¿hasta dónde la izquierda que hoy se dice izquierda es tan izquierda? Digo ¿hasta dónde hay sectores del frente que son la izquierda como se concebía clásicamente? ¿o acaso no es que la izquierda se derechizó bastante? Porque yo recuerdo los programas económicos de la izquierda de hace 20 o 30 años discrepaban radicalmente nos acusaban de neoliberalismo por tercerizar por asociarnos con empresas privadas por atraer a multinacionales dándoles ciertos estímulos y ciertas ventajas por abrir el país al mundo y al comercio exterior por terminar con la sustitución de importaciones todas esas acusaciones se terminaron la izquierda se acercó al centro entonces yo no sé si podemos decir que el país se izquierdizó yo tengo la impresión de que aquí en el fondo las elecciones se definieron como suele ocurrir finalmente entre personas y creo que entre las personas Vázquez fue el que dio más seguridades hasta el momento presentó más seguridades por trayectoria por su condición por lo que tú señalabas Fernando digo los índices de popularidad y porque era el candidato quizás más seguro y hay un grupo de gente el apolítico el indeciso el que no se manifiesta que finalmente opta por lo más seguro opta por no cambiar y fue lo que pasó se optó por el no cambio se optó por no arriesgar nada y eso es lo que le ha dado el triunfo a Vázquez en medio por supuesto de una situación económica que no es floreciente pero que es un poco mejor que la que el Uruguay ha tenido tradicionalmente y que es producto perdón y que es producto de 10 años 10 años de bonanza que no solo le han dado a Tabaré Vázquez y a Mujica y al Frente Amplio la continuidad la continuidad del Partido de los Trabajadores en Brasil las reelecciones sucesivas de Evo Morales la continuidad del chavismo aún con todos sus errores el fenómeno del kirchnerismo que aún se mantiene a pesar de todos los problemas que tiene todos estos fenómenos que salen en América Latina son producto de esta gran prosperidad que hemos tenido en estos años que algunos han aprovechado mejor otros peor pero que el Frente ha capitalizado a ver Fernando ya que tú disparaste esta parte de la discusión claro yo creo que lo que me parece que la respuesta final digamos a ese debate o a esa reflexión acerca de las hegemonías culturales y acerca de cuál es la posición mayoritaria muy mayoritaria del electorado con respecto a lo que representan desde el punto de vista del proyecto de país e ideológicamente los partidos tradicionales es decir el partido nacional y el partido colorado y lo que representa ideológicamente y como proyecto de país el Frente Amplio la gran respuesta va a estar dentro de 30 días no va a ser ahora es decir se puede avizorar un resultado de 53 a 47 o 54 a 46 o 51 a 49 pero también se puede avizorar un resultado de 70 a 30 entonces creo que esa va a ser la gran respuesta del electorado como tuvo su respuesta para la primera vuelta la gran respuesta del electorado para la elección de noviembre seguimos con Carlos y después con Esteban para completar este primer bloque yo insisto que para mi la hegemonía de la izquierda como izquierda tal histórica coincido con Antonio no es tal el Uruguay es un país de centro y si somos honestos y miramos la realidad política de hoy quien dice hoy las cosas que hace 20 años decía el Frente es la Unión Popular que por algo dice Unidad Popular Unidad Popular Unidad Popular que por algo dice que son el verdadero la verdadera izquierda y que de alguna forma el Frente traicionó sus principios y Unidad Popular sacó no sé un uno a punto algo o sea ese radicalismo que otrora para llegar al poder y para hacer oposición tuvo el Frente que señalaba las cosas que dijo recién Antonio obviamente no lo tiene hoy o si lo tiene en su programa no los aplica claramente en sus planes de gobierno posteriores lo otro que yo debo decir es que sobre la nota del país que también la leí me pareció buena a mí yo no la recuerdo bien porque leí muchas cosas estos días pero creo que cuando ellos hablan de la hegemonía cultural al final de la nota le dan un sesgo crítico a esa realidad porque sostienen y esta es una buena parte también del análisis que hay que hacer que esa hegemonía cultural se basa o se o se o se o se edifica sobre un relato de la historia que la izquierda ha construido con mucha habilidad y con mucha planificación y durante muchos años que no es necesariamente por lo menos para mí la verdadera historia o sea acá se ha creado una visión de los buenos y los malos los corruptos y los sanos los eficientes y los ineficientes toda una cantidad de cosas que a mí me permitió algún párrafo final suponer que era eso o es otra nota que lo decía pero de todas maneras lo tomo en el concepto la hegemonía cultural es algo que se ha construido en base a un relato que no siempre es real ni es justo ni es verdadero para terminar digo sigo creyendo sigo creyendo que la realidad económica del país es lo que determinó fundamentalmente el resultado hay Fernando leyó hay una cantidad de indicadores que son ciertos que son verdad que existen que yo creo que hoy van a empezar a sufrir algún cambio ojalá no lo sufran pero pueden llegar a sufrirlo y que toda esa gente va a poder sentir eventualmente en los últimos años en los próximos años que esas alertas amarillas que hoy tienen algún efecto que ojalá sea menor pero la realidad es que hasta ahora no lo sintieron y la gente vota con el bolsillo una vez alguien dijo no me acuerdo quien fue pero es una frase más repetida de que gobierno que viene viene economía no pierde y bueno es así bueno tomemos un tema parcial la izquierda como la unidad popular la unión popular es la izquierda que siempre quisiera la derecha es la izquierda que ama a la derecha porque nunca va a cambiar nada va a ser una voz en el desierto y nada más y eso es lo que seguirá siendo con o sin parlamentario en el Uruguay hay izquierda y derecha y se ha demostrado también en estas elecciones con una característica políticamente políticamente que no es lo mismo que culturalmente estas elecciones demostraron que no hubo pasaje de gente de izquierda hacia la derecha o hacia el centro no lo hubo no hay una cifra que indique eso al contrario el núcleo central político cultural territorial de la izquierda se mantuvo con variantes votamos mucho mejor en el interior y bajamos algo en Montevideo en un lugar donde tenemos el 55% de los votos 54% de los votos por lo tanto digamos que hasta esas desfallantes no podemos permitir esas pérdidas no podemos permitir pero yo creo que la discusión que introdujo Fernando insólitamente aunque es bueno en ser editorial es una reflexión de esas que interesa leer yo estoy muy preocupado de la política cultura y la política gestión y es notorio que el Frente Amplio ha ganado por lejos la batalla de la política de gestión la ha ganado incluso con sus grandes defectos ha ganado la política resultados y ha construido un relato de eso se trata cada uno construyó un relato en este país históricamente había un relato blanco un relato clorado de toda la historia nacional había y es natural que así sea incluso el relato de episodios comunes del país tenían un sesgo diferenciado y era obvio que se incorporó otro relato que sea un relato de izquierda con matices porque también hay matices dentro de la izquierda ahora yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene hoy la izquierda es preguntarse en serio y a fondo y no solo sobre los resultados electorales sobre la política cultura no la política cultural esa política cultura que fue arrasada en Europa que dio como resultado la desaparición de la izquierda como tal en Europa más que los resabios que quedan políticamente y que en el Uruguay necesita ser analizada críticamente de manera permanente la política cultura es la política de debate y de discusión de temas no solo desde el ángulo de la gestión y los resultados sino desde un ángulo mucho más profundo de fondo que no es solo la mayoría gramsciana tradicional no es solo la disputa de la mayoría cultural es algo más profundo es la política como cultura la política como elemento central de definición como relato cultural y eso hay que decir que se ha perdido se ha perdido nos hemos reducido entre otras cosas porque tenemos el gobierno uno de los problemas que trae y termino es llenarte de problemas de gestión de administración de mentalidad de funcionario y hay que volver muy fuertemente a la mentalidad de dirigentes políticos 30 segundos para aclarar cuando yo leía esto del país creo interpretarlo correctamente lo de que culturalmente el frente amplio digamos ha logrado penetrar muy profundamente la sociedad uruguaya yo creo que se refiere a un determinado talante cultural de la política es decir a determinadas banderas que tradicionalmente han sido banderas de izquierda de la solidaridad del humanismo que la izquierda las tomó de la comunidad de la vida social activa de la militancia de la pertenencia que yo creo que esta vez se han reafirmado como nunca antes porque no solo se reafirmaron que los grandes núcleos urbanos se reafirmó en pequeños pueblitos seguimos con Antonio Mercader Fernando Butasoni Carlos Ramela y Esteban Valente ya hicimos un primer análisis un análisis posible del resultado del domingo ahora les propongo otra pregunta como ven el escenario de cara al 30 30 de noviembre estamos a un mes exacto de la segunda vuelta que va a enfrentar a Tabaré Vázquez con Luis Lacalle Pou que perspectivas manejan ustedes para esa instancia Fernando planteaba el tema hace un momento y decía vamos a tener un escenario ahora donde se va a poder ver hasta donde el predominio o la implantación o la hegemonía cultural del frente está instalada en el país yo no lo veo tan así es decir la idea bueno el frente ya ganó el balotaje es superfluo para que lo vamos a hacer no para Luis Lacalle Pou tiene una gran importancia tiene una gran importancia porque esta elección lo perfila como el líder de la oposición pero un buen balotaje donde arrime y eventualmente gane bueno lo confirma como un líder muy importante entonces el partido nacional y Lacalle Pou en particular necesita de este balotaje y ojo hay algo que está en juego que es la banca que desequilibra el senado acá está en juego la mayoría parlamentaria es decir si la oposición llegara a ganar el balotaje tiene mayoría en el senado por lo tanto el próximo el próximo gobierno tendría circunstancias diferentes de manera que hay cosas si la oposición gana el balotaje tiene mayoría en el senado no 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 perdón bloquea digo que tendríamos una cámara de diputados frentista y un senado y un presidente nacionalista en el caso de ganar la calle claro pero sería un senado lo que se podría decir es que el senado no tendría mayoría del frente amplio pero no 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 claro no nacionalista no se podría asegurar que tuviera mayoría de la oposición porque estaríamos sumando partido nacional más partido global más partido independiente naturalmente que deberían funcionar juntos para que hubiera mayoría pero daría una cosa muy positiva y que se ha señalado muchas veces y que ha sido una pérdida en esta elección y es que daría un gobierno con necesidad de negociar con necesidad de conciliar con necesidad de transar y no un gobierno de mayorías automáticas como es el que ha ejercido el frente hasta ahora vamos con Fernando ahora si yo creo que el coincido plenamente con Antonio en que el balotaje es muy importante para todos es muy importante para el frente es muy importante para el partido nacional es menos importante pero igualmente lo es para el partido colorado este que no sé si ya pero no va a marcar sus votos claro no sé si ya habrán enterrado el muerto procesado pero digo se plantea un escenario en el cual el doctor Tavares Vázquez tiene todas las chances las ventajas las ventajas numéricas y además las ventajas cualitativas para tener una campaña en la cual pueda llegar con mucha luz al balotaje hoy en el semana de búsqueda informan que si bien en el circuito más íntimo de Vázquez confían en que el balotaje está ganado el mensaje que buscarán imponer es que hay que jugar el partido hasta el final el equipo del candidato ve en esta instancia una oportunidad para lograr un resultado aplastante que se transforme en la votación más grande de la historia del Frente Amplio superando incluso la de hace 5 años bueno era lo que yo decía porque efectivamente una cosa es un 54 a 42 o 43 y otra cosa es un 70 a 30 es decir cualitativamente eso es muy distinto y legitima de otra manera pero hay otro elemento que yo quiero introducir acá de cara a las elecciones de noviembre que es que vamos a estar un poco a ciegas porque ¿quién le va a hacer caso a las encuestas o quién se va a guiar por las encuestas después de lo que ha ocurrido? entonces va a ser es muy interesante porque vamos a estar durante un mes en campaña cada uno va a tener seguramente sus datos de encuestas pero no sé qué grado de certeza les puede dar ni a los equipos de campaña ni a la población en cuanto a cómo viene rumbeada la cosa no evidentemente el balotage tiene que jugarse es necesario le hace bien a todos no es lo mismo un resultado que otro este ni para el frente ni para los blancos los colorados no van a poder mostrar lo que lo que por lo menos directamente lo que lo que pongan sobre la mesa quizás indirectamente se pueda se pueda inferir creo creo sí que si hay lógica y si los números dejando de lado las encuestas dan los números de los votos ahora dan ciertas tendencias estaría dando que aunque el partido colorado en un 100% apoyara al partido nacional y el partido independiente en un 100% apoyara al partido nacional no es suficiente para igualar la línea del frente amplio tampoco poco lo sería si le sumara al partido nacional lo que es muy hipotético el 100% de la unión popular la apuesta está entonces en que haya un corrimiento de votos del frente hacia la calle Poc yo creo que hay que jugar todos los partidos que hay que pelearla que pueda haber conceptos que pueda haber ideas que pueda haber gente que se le pueda presentar esa realidad y pueda cambiar su voto pero claramente es muy pero muy pero muy difícil por no decir imposible la tarea que tiene por delante el candidato nacionalista en lo que respecta al famoso voto del vicepresidente lo máximo que puede lograr si llegara a triunfar en la hipoteca que estamos considerando la calle es que el parlamento tendría si lo acompaña al partido colorado y si lo acompaña al partido independiente con el vicepresidente el partido nacional tendría mayoría ahora no podría aprobar leyes porque las leyes se aprueban por las dos cámaras y en diputados no tendría mayoría lo que si puede evitar es que diputados saque una ley y se la imponga o sea lo que tendríamos sería y eso es positivo en un análisis un país trabado legislativamente que requiere necesariamente de consensos y de acuerdos que eso para mi es un factor lo hablaba la semana pasada para mi que no haya mayoría parlamentaria que haya un freno que de alguna forma determine que las cosas tengan que lograr consensos nacionales es algo positivo y digo algo más aún en el supuesto de que el frente amplio gane el balotage y tenga por lo tanto la mayoría absoluta absoluta yo creo que es un desafío de los partidos políticos en general incluyendo al frente amplio pero también los partidos tradicionales y al partido independiente sentarse en una mesa y coincidir sobre grandes temas de política de estado no podemos estar cinco años peleando el país va a enfrentar momentos más difíciles anteriores y tenemos que poder coincidir por lo menos en algunas cosas básicas totalmente de acuerdo bueno yo no me niego a analizar el tema del balotage exclusivamente desde el punto de vista de fuerza o de posibilidades no lo hice la vez pasada sobre la elección y no lo voy a hacer ahora estoy en contra totalmente de la mínima sugerencia de que hay que renunciar al balotage no solo porque constitucionalmente no se puede sino porque es parte de la batalla política aunque nos incomode y nos moleste una nueva tanda de propaganda publicidad etcétera esperemos que sean medidos esperemos que sea que seamos compasivos con los electores yo creo que es una batalla donde se define de manera descarnada descarnada sin otros elementos en el medio no solo la fórmula presidencial sino rumbos vamos a tenerlo claro es decir bloques bloques políticos bloques ideológicos bloques culturales se define no tiene por qué ser al estilo de los países donde después termina y no se habla en Uruguay no ha pasado ni va a pasar eso pero vamos a decir las cosas como son el intento de mostrar que éramos todos más o menos parecidos fracasó triunfó la política realidad y en este caso concreto usar como argumento que hay que votar a un determinado candidato a presidente para evitar que haya mayoría parlamentaria en el senado es como decir que me voy a comprar una tuerca porque me viene bien para si dentro de un año voy a tener un camión que difícil es decir no puede ser que el décimo sexto senador venga como premio con el presidente de la república es indefendible generaste un laberinto en la cabeza no 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 la gente entiende no creas de repente vos no pero yo si dejemos hablar votar 16 avos senador de tres fuerzas diferentes pero que como consecuencia traen al presidente de la república al vicepresidente no es un argumento además hay una cosa que es lo que se demostró en estas elecciones que la gente aunque aparente soportar cantarolas y y autoayudas y errores de todo tipo etcétera al final decide por la por su propio convencimiento el mejor especialista político electoral de este país es el uruguayo medio ciudadano que va a votar cuando nos votaba a nosotros y cuando no nos votaba interpretaba un momento histórico y entonces hay que entender claramente que esta va a ser una disputa hasta el último día que tiene que ser respetuosa que tiene que ser inteligente que va a poner a prueba la capacidad de argumentación de cada uno pero compañeros y amigos tiene que darse porque forma parte del debate nacional a mi gustaría dedicar algunos minutos finales a analizar también como fue adentro no pero a ver de este tema perspectivas para la segunda vuelta queda algo más yo quiero decir una cosa el partido nacional no es de repente el más indicado para prever una mayoría en el senado con la alineación presidente vicepresidente recordemos etapas en las cuales el partido nacional tuvo severos problemas internos que llevaron a que el presidente del senado fuera un escollo digamos en la gestión gubernativa ¿de qué época está se hablando? bueno el doctor Lacalle y su vicepresidente Gonzalo Aguirre un escollo pero en qué momento Fernando yo no recuerdo que Gonzalo Aguirre ha sido un escollo y hubo dificultades pero el escollo va a ser el partido colorado por una razón porque el partido colorado en algún momento va a darse cuenta que esta línea esta línea es suicida porque un partido con la historia que tiene el partido colorado de la cual todos somos tributarios en bien y en mal no la estoy santificando que forma parte de la columna cultural principal de este país acepte transformarse simplemente en un sostén de otro proyecto histórico sociológico psicológico político no lo va a aceptar en algún momento se va a revelar no sé si Carlos quiere decir algo sobre esto que acaba de plantear Esteban yo creo que el partido colorado tiene que hacer una profunda revisión y análisis de su situación evidentemente se han cometido errores también ha habido cosas destacables yo entiendo que el partido colorado tiene que marcar más un perfil vallista sin duda pero entendiendo por vallismo no el mismo vallismo inmovilizado hace 90 años porque el vallismo es un movimiento liberal y humanitario humanista mejor dicho que ha sabido amoldarse a la evolución de la historia evidentemente no fue el mismo vallismo el de José Valle que el de Luis Valle ni el de Sanguinetti ni el de Jorge Valle o sea el partido volado tiene que encarar un camino de renovación de nuevas posturas de nuevos criterios de análisis es una tarea muy difícil la que tiene por delante creo sin embargo que no es una situación de alineamiento puro con un partido lo que deba ser en este momento pero si de marcar coincidencias que existen claramente quien empieza por donde vamos por otros comentarios sobre las elecciones no yo tengo un telegramita sobre las elecciones que también me interesa el voto Mercader mira a Ramel y le dice no que se come todo el tiempo el voto por el sí para mi es excepcional que en un plebiscito en este país se consiga el 47% recordemos que con plebiscitos muy queridos por la izquierda como fue el plebiscito por la anulación de la ley de caucidad y por el voto consular no se lograron porcentajes parecidos o sea que lo del sí es un triunfo que no lo atribuyo a Bordaberri que fue el iniciador de la idea digo que es algo que los futuros gobernantes deben considerar y tomar en cuenta sobre todo porque en el proyecto este de plebiscito había muchas cosas que se podían plasmar por leyes pero que lamentablemente no se hicieron lo otro que quiero decir es que yo me quedé muy preocupado hoy de mañana con la entrevista a los encuestadores porque me replanteo entonces básicamente los dos terminaron diciendo que las encuestas son muy relativas que hay margen de error que hay que aceptar eso Bonino que fue de la empresa que llegó cerca dijo que el margen del frente era de 42,9 a 48,9 o sea eso es así la gráfica fue presentada en el caso de opción yo la tengo aquí y en su proyección previa a las elecciones le daba al frente amplio 45,9 con un margen de 3 hacia arriba y 3 hacia abajo entonces podía ir de 48,9 a 42,9 bueno pero con ese margen no era nadie mi abuelita en boca entonces con todo respeto si ese es el margen de aceptación que tenemos que considerar nosotros que puede tener una encuesta o sea ese es el margen de error posible que no hagan más encuestas otra puntualización el margen era diferente según los partidos en el caso del partido nacional el número que daba era 32 que podía variar entre 34,9 y 29,1 en el caso del partido colorado el número era 15 pero podía ir hasta 17,2 hacia arriba o a 12,8 hacia abajo pero hagamos las mezclas que dan todas opciones y cualquier resultado estaba adentro o sea yo hice una penca con mis amigos para mí el frente iba a estar en 44,45 le puse 44 pero si le hubiese puesto 45 tres parras estaba entre 43 y 48 soy pelé hubiese ganado no o sea si ese yo no digo que no sea ese el margen de error pero si ese es el margen de error porque no hay capacidad técnica o profesional para mejorar esos números las encuestas no sirven para nada seguimos yo quiero decir que otro resultado que para mí fue muy positivo fue el rechazo de la ley de baja de la de imputabilidad reconociendo un hecho primero que hubo un gran debate político no fue una cosa secreta cada uno tuvo capacidad de debate y fue una discusión de fondo y segundo que el futuro gobierno tiene que tener muy en cuenta no solo la opinión de ese 46% no solo la opinión tiene que tener en cuenta muy en serio y lo hizo Tabaré yo creo que se ha incorporado en la agenda con mucha fuerza la gente no votó con ese tema como determinante eso está claro pero eso no quiere decir que no evaluemos que el tema de la seguridad que como dijo un periodista español uno llega a Montevideo y leo los diarios le parece que no se puede mover porque y sin embargo no es así porque viene de la Argentina o viene de Brasil es el desafío junto con la educación más grande e importante en el caso de la seguridad dada por un referéndum que hay que tomar muy en cuenta me impresiona mucho a mí que ante esta votación que tuvo el sí y esto que acaba de decir Esteban el ministro del interior Bonomi salió a sacar pecho y a decir bueno no ayer no sacó pecho si salió a decir bueno esto es una ratificación el partido colorado se hizo bolsa me parece un exceso de parte de él bueno Bonomi lo que dice es hubo dirigentes políticos que plantearon la elección con un plebiscito a propósito de mi gestión no de su gestión pero por lo visto perdieron ese plebiscito dice Bonomi la gente no votó a favor en contra de Bonomi pero marcó una señal en materia de seguridad con el voto por el sí con el voto del 47% está marcando lo único que quiero decir es que y a mí me parece que es muy importante es que los plebiscitos independientemente de las señales políticas que envíen se definen de una manera muy simple o ganan o pierden y como a mí me tocó participar en organizaciones y perder plebiscitos quiero reivindicar que la Comisión Nacional del No a la Baja hizo un extraordinario trabajo y logró algo muy importante que es que no se apruebe ese plebiscito es decir más allá repito que haya llegado el 46 el 45 el 20 o el 49,9% los plebiscitos o se aprueban por la mayoría del electorado o no se aprueban y me parece que es complicado es poco claro digamos como mensaje a la ciudadanía decir bueno sí pero no se aprobó pero por poquito o el presidente de la república ganó pero ganó por pocos votos cuando en realidad este el que gana gana las cifras algo indican Fernando ese 47% está indicando una preocupación en materia de seguridad en una campaña por el sí que no existió sin ninguna duda porque más allá más allá gran campaña de Comité perdón así como una campaña fuerte por el no la campaña por el sí no existió pero no hubo ninguna manifestación correcto pero te quiero decir que aún sin organización aún sin manifestaciones aún sin campaña el sí sacó una proporción que el próximo gobierno debe tomar en cuenta y que no habilitaría al ministro del interior a decir vieron que está todo bien yo creo que hay algo muy interesante en lo que dice Fernando de que los plebiscitos se ganan o se pierden ni por tanto se acatan o no se acatan porque en este país el plebiscito para anular la ley de caducidad perdió y a los dos años el gobierno sacó una ley y hizo lo que el plebiscito no había permitido hacer tú lo dijiste una ley una ley la misma fuerza la misma fuerza jurídica que tuvo la ley de caducidad tuvo la anulación de la ley de caducidad ¿cuándo te sentís cuando participas en un plebiscito para qué son si después se respetan pero es que yo creo que va a necesitar hacer correcciones legislativas en materia penal en el Uruguay no constitucional el plebiscito se perdió se perdió pero hay que tomar en cuenta señales porque es una votación muy grande muy amplia y muy significativa yo no digo que se ganó se perdió pero hay que tomar en cuenta señales Fernando te quedó otro tema si quería subrayarlo además porque se produjo el hecho durante la selección el día de las elecciones y para mucha gente pasó inadvertido se murió Tito Barón un destacadísimo una destacadísima figura del ballet uruguayo pese a que él había nacido en Argentina había estado casado durante muchos años con Marga Graham fue una destacada figura que además estuvo ayudando al Sodre al ballet del Sodre durante toda su vida hasta los últimos meses hasta que realmente tenía problemas de movilidad y aún así trataba de asistir concurrir realmente fue una figura extraordinaria bueno quería informárselo a mucha gente puede no saberlo y recordarlo en este momento tengo varios mensajes de los oyentes que destacan la forma como discutieron ustedes en el día de hoy el debate civilizado que se dio en esta ocasión piden que se mantenga que se reitere y de paso aprovecho para pedirle disculpas a todos los oyentes porque hoy prácticamente no hubo forma de agarrar un mensaje de la bandeja en los que entran eran muchísimos pero además ustedes no paraban no dejaban un segundo libre como para que yo intercalara la semana que viene supongo que podremos incluir también la participación de nuestros amigos del otro lado del receptor que de todos modos saben todas sus opiniones todas sus preguntas incluso van en correo electrónico a los integrantes de la tertulia hasta la próxima hasta jueves que viene hasta jueves chau chau chau